Vámonos con información internacional, porque en Rusia 11 personas han sido detenidas por los atentados terroristas del viernes pasado en el Krokus City Hall de Moscú. 139 personas fallecieron, 182 resultaron heridas. Los atacantes pertenecen a una ramificación de la Organización Estado Islámico y han sido identificados. Sabemos que el crimen fue cometido por manos de islamistas radicales, seguidores de la ideología contra la que el propio mundo islámico ha estado luchando durante siglos. Cuatro hombres de origen tayiko fueron acusados de terrorismo en el tribunal de distrito de Basmani, en Moscú, acusados de haber realizado el ataque terrorista contra la sala de conciertos Krokus City Hall. Otros tres tayikos fueron arrestados por complicidad. Durante la audiencia se exhibió a los detenidos severamente golpeados. Uno habría perdido una oreja y otro fue llevado cargando a comparecer. Según autoridades rusas, los presuntos terroristas habrían huido a la ciudad de Bryansk, a 340 kilómetros al suroeste de Moscú, para intentar ingresar a Ucrania. La pregunta que surge es, ¿quién se beneficia de esto? Esta atrocidad puede ser solo un eslabón en toda una serie de intentos de aquellos que han estado en guerra con nuestro país desde 2014, a manos del régimen neonazi de Kiev. Mientras continúa la búsqueda de cuerpos en la sala de conciertos totalmente quemada, según el Kremlin, aún no hay hipótesis definida sobre la autoría intelectual del atentado. En el lugar del ataque, miles de personas mostraron su solidaridad con las víctimas. Y en algunas embajadas rusas en el mundo, incluido México, el gesto se replicó. La Casa Blanca recordó que advirtió a Rusia este mes que el Estado Islámico Khorasan, o ISIS-K, preparaba un atentado en Rusia, mientras que Francia y otros países europeos lanzaron una alerta interna antiterrorista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!